Con los nuevos avances tecnológicos, la forma de comunicarnos y estar informados ha cambiado notablemente. Así, cada vez estamos más vinculados a los aparatos electrónicos que nos permiten obtener de forma inmediata información y esta información de diferente índole, tanto información científica y cómo tener acceso a las diferentes manifestaciones del arte. Sin embargo, muchos piensan que existe un divorcio entre literatura y tecnología, nada más alejado de la verdad. Como podemos darnos cuenta, en la actualidad encontramos que se dan muchas formas de esta relación entre la literatura y la tecnología. Por ejemplo, tenemos los libros electrónicos, tenemos el acceso inmediato a poder tener una comunicación directa, lector-autor, lectores de temas comunes entre sí y todo esto se hace a través de las redes sociales, de blogs, de foros, etc. Podemos afirmar entonces que autores y editores están todo el tiempo reflexionando para descubrir las formas creativas que la tecnología les ofrece y así ellos pues son capaces de presentar iniciativas novedosas que permiten que la literatura esté en este momento al alcance de todos. Tengo el honor de presentar una muestra de ello, ya que con ocasión de estar conmemorando el 50 aniversario de nuestra universidad, el Departamento de Letras y Filosofía de la Facultad de Humanidades, con un grupo de profesores entusiastas, creativos y muy calificados en el tema, pues han creado y hecho realidad este espacio para dar la oportunidad de utilizar estas nuevas tecnologías de la información para dar a conocer la obra de Rafael Amiga, jesuita y poeta guatemalteco del siglo XVIII, de quien la universidad lleva su nombre. Les invito pues a todos a incorporarse a esta iniciativa participando mediante los medios tecnológicos que nos brinda el Departamento de Educación Virtual de la Universidad en la lectura de Carapárez, para que así a través de estos versos podamos compartir con el mismo Landiva la visión de una nueva Guatemala partiendo del reconocimiento de sus riquezas naturales y de la laboriosidad e inteligencia de su propia gente.